El año electoral da inicio con las elecciones distritales del Partido Unidad Social Cristiana, que se realizarán el próximo 24 de febrero, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, esto con miras al proceso democrático del 2014. Bueno, nosotros lo que esperamos lograr es el triunfo, ¿verdad? Nosotros tenemos la papeleta número 10, estamos trabajando bajo un concepto diferente, nuestro grupo lo que pretende es ser un grupo de apertura, un grupo abierto para que todas las personas, sin importar el color político que tengan, pues se acerquen a nosotros y si tienen intereses políticos, personales, digamos, que quieran estar en algún puesto a nivel popular y ya sabemos que el único sistema de elección son los partidos políticos, pero no tiene un partido político, pues nosotros le ofrecemos nuestro partido. Estamos en el proceso primario en las distritales del Partido Unidad y nosotros hemos establecido la opción de Turrialba con la papeleta número 7, así que estaremos en el proceso, obviamente hay otro grupo, pero nuestro grupo es el de la consigna de que las estructuras de políticas y cantonales deben renovarse y hay que darle oportunidad a la gente joven. En esta jornada se elegirán a las autoridades internas del partido político, de donde saldrán cinco delegados que integrarán la asamblea cantonal, quienes serán los encargados de nombrar los organismos internos del partido en el cantón y los representantes de puestos populares. Los turrialbeños postulados esperan sacar el triunfo trabajando en conjunto con su equipo, teniendo como prioridad el desarrollo del cantón. Mi trabajo ha enfocado principalmente, número uno, al fortalecimiento del partido. Hoy en día las encuestas ubican al Partido Unidad Social Cristiana en el segundo lugar de las preferencias de los electores, muy por debajo, porque hay que reconocerlo, hay que ser sincero, muy por debajo de liberación nacional, pero estamos en el segundo lugar y con un buen candidato pues lo podríamos lograr. Nuestra propuesta básicamente es de realizar el trabajo que está pendiente, de cambiarle la cara a la política con un compromiso con la ética y una generación, la cual soy parte, que tiene incorporado el chip ambiental y el chip ético. Hay algunas generaciones que no lo tienen y todavía siguen en política, ¿verdad? Entonces, sí hay un compromiso en serio con el tema ambiental, un compromiso en serio con el tema ético y un compromiso fundamentalmente con la generación de empleo, que es lo que nos está matando en turrial. Estas elecciones, además de escoger los principales cargos a nivel cantonal para el proceso del 2014, también se mantienen para el proceso municipal 2016.